hola gente cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de pokemon go y si tenemos que hablar del primer evento que tenemos en esta season de pokemon go que empieza el nada más y nada menos que el 5 de marzo ahí vamos a hablar de eso no se preocupen primero vamos a celebrar el estreno de la serie horizontes pokemon con un nuevo evento van a estar debutando por supuesto acá estos señores para conmemorar el lanzamiento de varias regiones y países de la serie de horizontes pokemon la nueva aventura de dibujos animados pokemon pikachu como recap y llegar pokemon go los pokemon y personajes humanos de la serie de dibujos animados también aparecerán en pokemon go esto más a acordar un poco cuando salió el evento de bowl que creo que era como se llama este anime pokemon pokemon viajes la verdad que no me acordaba como como se llamaba entonces lo tuve que buscar pero bueno más acordar un poco a eso que en su momento también aparecía go en el juego que de hecho go aparece de pokemon go y por eso se llama go en en la serie esa así como que está inspirado bastante en lo que es ese el pokemon go en el personaje ese que bueno si vieron el anime saben a lo que refiero y después tenemos bueno celebración de serie horizontes pokemon go desde el 5 de marzo a las 10 de la mañana hasta el lunes 11 de marzo a las 20 horas prácticamente a la hora que empieza y termina cada evento vamos a estar disponible con la celebración de la serie horizontes porque nuevos pokemon van a salir en en huevitos que lo hablamos en el vídeo anterior nos vamos a la celebración los siguientes poco descubierto en la región de paldea llegarán por una vez a pokemon go charca de amor ogge y celuleje el nuevo pokemon disfrazado que aparecerán durante el evento quien será pikachu con gorra de capio no pikachu y con un poco de suerte poder encontrar varios color que por cierto acá no no está tildado el pikachu que puede salir varios color pero creo que sí puede ser el patio color charca de evolucionar si es nuestro pokemon compañero mientras enfrentéis a otros pokemon puede evolucionar a amorogue cuando vas a ser derrotado a 30 porque un tipo 5 oa hacer ulex que tras derrotar a 30 porque un tipo fantasma no tienen que derrotar a estos pokemon con charca de esto ok no hay que derrotar con charca de simplemente hay que derrotarlos en los huevos los siguientes pokemon aparecerán a la eclosionar huevos de 2 5 y 10 kilómetros además charca de también podrás conseguir a los distintos pokemon ya disponibles en los huevos durante la esta temporada charca de básicamente esto se refiere como si pasó en la season pasacrofo o la anterior donde salía la revesta de cuando empezó la season salía la revesta de los huevos de 2 5 y 10 kilómetros como mayor probabilidad y después lo modificaron entonces como que la onda era atraparlo en el evento y así que aprovechen hacerlo en el evento porque después va a ser muy complicado porque después va a salir solamente de huevos de 10 kilómetros aprovechen del 5 al 11 para poder conseguir a charca de y poder tener uno bueno por lo menos porque estuve chummeando y parece que es muy bueno para ligamaster y para agua no sé si para red pero para ligamaster parece que está bastante bueno los buenos de evento que vamos a tener doble experiencia por eclosionar huevos y aparecerán más globos del team gold rocket viene bien porque también son polvitos no viene nada nada mal después vamos a ver encuentro sorpresa no sé a qué se refiere esto supongo que cuando salgas una foto con una foto con no con abre tu compañero pintas una foto y te aparece esmergel bueno en este caso creo que va a aparecer el pokémon el pokémon el personaje principal de la serie horizontes como pasó también hace un tiempo con ash que pasó y con go como bien dije anteriormente que pasaba estas cosas así que supongo que va a ser algo similar a eso y vamos a tener un ataque destacado también los picacho con gorra de capi que encontré durante el evento conocerán el ataque cargado placaje eléctrico que esto supongo que va a ser legacy no creo que esto después se pueda aprender porque la primera vez que escucho este este ataque en pokémon go en donde este ataque tiene 90 de potencia y reduce la defensa un nivel en pvp y en incursiones 90 de potencia y ahí muere que bueno sabemos que picacho no es la mejor opción para llegar en legal super pero bueno ahí está para alguna copa chica puede servir bastante en cuanto a salvajes los siguientes porque van a aparecerán con más frecuencia saiter nos pases prigatito fue coco cuasley y paume incluso también pueden encontrar con picacho como recap y que lo acabamos de decir grave en la lola y ve el lugar que el más interesante por supuesto es el picacho para los que le gusta coleccionar todos los que son diferentes tanto saiter nos pases como veldum y grimer puede salir ya ni los demás estos prigatitos fue coco y cuasley paume no pueden salir en raíz de nivel 1 vamos a tener a picacho con gorrita de capi a raichord y a rock rock que por cierto todavía no me salió shiny maldito en cursiones nivel 3 tenemos a chance y aquí puede salir shiny noctol y metagross interesante metagross porque es un muy buen pokémon metagross así que si pueden hacer algunos metagross son bastante bastante interesante es muy buen pokémon tanto para liga máster como para chips y red después en encuentros de tarea de investigación o sea las misiones de campo de todos los días al girar fotodiscos vamos a ver que tenemos a pikachu por supuesto con un recap y a gold log a skarmory a rock 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 ojo mes me gusta esto me gusta que salga el rock rock de investigación voy a hacer bastantes el prigatito fue coco y cuasley también puede ser solamente estos tres perdón estos cuatro pueden salir ya después vamos a tener también exhibiciones en poque paradas que supongo que vamos a tener que poner a al que sale de huevo supongo al charca de teste no lo sé ya veremos cuando empiece el evento y después en la tienda vamos a tener un pack ultra especial de estar a disponer la tienda por 15 dólares la verdad que es un poco caro para lo que trae 3 incursiones remotas 3 pases inclusión remota 10 pases combate premium y 10 super y juegas a ver si vamos con el tema de las costo relación precio está bien 15 dólares pero para algunos países como lo es argentina es bastante caro y yo creo que no vale la pena la verdad al menos que te guste que le llenar huevos constantemente y esto es lo que trae el evento la verdad que es parece un evento bastante entretenido por supuesto para eclosionar varios huevos así que vamos a tener que patear estas esta semanita con el evento este y a ustedes que les pareció déjenmelo abajo en los comentarios recuerden que un like se agradece una compartida muchísimo más y nos vemos en el próximo en el próximo vídeo y